Continúan las quejas contra municipales y el cobro excesivo a los comerciantes informales por ocupar las vías principales. Discrepancias se hicieron a flote entre el gerente de promoción económica, Dani Luján, y Pedro Miguel Medina, presidente de comercio informal de Huancayo. Transparentemente lo que hago llegar es que de repente los cobros excesivos, porque mis hermanos tienen la capacidad de pagar por un espacio, por derecho propio de limpieza o seguridad, pero yo no lo hago excesivo y ahí de repente es la diferencia con el señor gerente. El presidente de la organización de más de 800 comerciantes informales, Miguel Medina, manifestó que no están de acuerdo con el cobro de 60 a 90 soles para ocupar un puesto en los alrededores del mercado y calles adyacentes. Ahorita estamos, los cobros son excesivos de algunos 60 a 90, pero ya visto que por ejemplo con el señor gerente se va a llegar a un tema revisorio. El monto considerable a pagar sería de 30 a 40 soles, destinados para la seguridad y limpieza. El presidente también cuestionó el actuar del jefe de la policía municipal, Oviedo Quispe, por los continuos maltratos a los comerciantes. ¿Cuántos socialistas pegando a una sola mujer? ¿Cuántos socialistas? Así para el pueblo decían antes de ser alcalde. Como jefe de la policía municipal, el señor no va a trabajar ni nunca, ha querido trabajar por el bienestar del municipio. Lo único que está haciendo es hacerle daño a esta gestión. Para Miguel Medina, el jefe municipal no debería estar en el cargo por ser una persona prepotente y de mal carácter. Trabajando organizadamente, quitan, golpean, amenazas sobre la gente más humilde. Ese es el problema de Oviedo. Se espera que en los próximos días la gerencia y los comerciantes lleguen a un acuerdo para reducir el caos vehicular y peatonal en estas zonas.